Con documentos secretos de Ramón Feliz, ahora tenemos mierda de sobra como para hundir del todo la reputación del cardenal. Abajo con el monstruo. ¡Viva la revolución! ¡Salud! Yo piloto. Vamos, desde lo que pasó aquí ya ves, no me has vuelto a dejar conducir. ¡Viva la revolución! Ida hacia allí. ¿Entendido? ¿Qué hacemos aquí? El cardenal va a dar un sermón ante los bolivianos para calmarles por lo del tráfico de niños, pero tenemos la forma de desacreditar al cartel. Enseña este vídeo en la congregación y se desatará el caos. Después apresad al cardenal y traedlo al punto de reunión. Entendido, nos vemos allí. Esta memoria USB contiene pruebas sobre el tráfico de niños del puto cartel. Lo emitiremos cuando el cardenal esté dando su discurso. Joder, pues van a pasar de seguirlo a pedir su cabeza. Pues si no se viene con nosotros, lo acabarán linchando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Desplegando dron. Desplegando dron. ¡Vamos! 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 un francotirador. Acabo de ver a uno con sus fusiles. Veo a un objetivo que lleva sus fusiles. Acabo de ver a uno con sus fusiles. Generador localizado. Les contamos la corriente. Aquí hay un quinto objetivo. Veo a un objetivo que lleva sus fusiles. El coche tiene una alarma. ¿Ese buga tiene una alarma? Tienen una alarma. 10 vistos. Divisala una torreta. Acabo de ver a uno con sus fusiles. Ya llevamos 15. La torreta. La torreta. La torreta. La torreta. Llevo contados 20 enemigos. Veo a un objetivo que lleva sus fusiles. La torreta. Aguantad la posición. De acuerdo. Cuando entremos para subir el video, no llaméis la atención. Si dan la alarma, perderemos nuestra oportunidad. La torreta. La torreta. La torreta. La torreta. La torreta. La torreta. ¡Suscríbete! 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 Ahora es un buen momento para replantearte tu mirada. ¡Suéltame, pendejo! Si te mueves estás muerto, ¿entiendes? Santa Blanca está financiando por tercer año consecutivo la iniciativa Alimenta y Alimenta a las Familias con un poco de trabajo. ¿Han visto por su propio tiempo? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Lo han sentido? ¿Por qué es su plan ahora? Drone en el aire. La fe es la mayor prueba de nuestro señor. Debemos creer en él, creer en su amor, sin recibir confirmación de su palabra. Sin más palabras que la palabra que fue escrita hace varios miles de años. Pero la verdad es que... Hermanos y hermanas, cuando la Santa Muerte visitó al pueblo del Quinto... Acabo de ver a uno con sus fusiles. Si tienen fe, si confían en Santa Blanca y confían en nuestra iglesia. Tendrán en sus reconvenciones. Cuando eres una organización de tal doenza, como Santa Blanca... Por aquí veo a un capitán. Siempre hay alguien que te quita. Siempre hay personas que te inventan. Pero ustedes pueden... ¿Puedo ver al cardenal? Esta es la mejor obra en la que he estado nunca. Enseñamos las pruebas y nos movemos rápido o el público nos complicará las cosas. Vamos. 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 Es un helicóptero. Vamos. 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 Quietos ahí. Objetivos confirmados. Listos para atacar. ¡Gracias! 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 Drone en vuelo Debemos creer en él Creer en él Sin resistencia Voy a la medicación Objetivos marcados Todo listo Necesito un sitio mejor Ya veo el objetivo Un momento Buscaré un buen ángulo Cuando digas líder Lo tengo, uno menos Aguantad la posición Entendido ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Recibido! ¡Vamos! 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 Marcando objetivo Tiene algunos civiles cerca Objetivos marcados Espero órdenes Espero órdenes ¡Quietos ahí! ¡De acuerdo! Recordad, despacio Y en silencio Vamos a buscar el ordenador Y reproducir el vídeo Dice Ahí están los breves Santa muerte ¿Estamos bien? ¿Todo bien? Objetivos marcados. Todo listo. Objetivos marcados. Espero órdenes. Objetivo señalado. Fichero subido. Preparaos. Está a punto de desatarse el caos. He perdido al objetivo. Agarraba ese capullo antes que la multitud. Ya no vea el objetivo. Voy a disparar. Coopere y todo saldrá bien. No me maten. En el nombre de Dios. Dios no tiene que ver en esto, cardenal. Se acabó. ¿Quieres salir de aquí de una pieza? Somos tu única opción. ¿Entiendes? Sí, por supuesto. Haré lo que digan, pero sáquenme de aquí. ¡Vamos de espera! ¡A partir de la madre con todo! Entendido. ¡Vamos a enseñarles 100 mandas! ¡Paren! Poneos el... Enemigo abatido. Esto es radio... Sigue andando, Padre. ¿Padre? No te atrevas a usar este término respetuoso de esa manera. Soy un guía espiritual para esa gente. Mi congregación tiene miles de fieles. La congregación de una iglesia comprada y pagada por el cárter. Yo le llevé la congregación al sueño porque es un creyente fiel. Sabe que llevo la verdadera palabra de Dios. ¿La soberbia no es un pecado capital, Padre? Ya no voy a perder el tiempo con ustedes. Los labios de la sabiduría se cierran, pero no para el oído que aprende. Su mente es muy cerrada para entender. La historia del camino es un colleagues de la Catedral de Díaz y el könnten. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.